Bien, para la sesión número 7 vamos a hablar sobre lo que corresponde de analgésicos, opioides y psicoanalgésicos. Sin embargo, para esta sesión hablamos sobre, más que nada, fármacos opioides. Vamos a reconocer los tipos de receptores que este tipo de fármacos interactúa, el mecanismo de acción que desencadenan, la clasificación que estos tienen y los efectos tanto terapéuticos o esfuerzos que pueden desencadenar dicha clase de fármacos. Para esto es importante conocer qué es, bueno, más que nada, qué es el dolor, ¿no? Entonces el dolor va a ser aquella experiencia tanto sensorial o emocional desagradable que pues sirve para, de una u otra manera, como una señal de alerta que algo pues está yendo mal, hay algún daño esteticular tanto real que está generando pues este reconocimiento por parte de cada uno. Es por eso que muchas veces también va a depender de cómo sea el umbral del dolor para cada individuo y qué tan intenso, valorado en subjetividad, cómo va a determinar pues, ¿no?, ese dolor. Entonces este daño puede ser producto de diversos estímulos, tanto sean como químicos, físicos, no mecánicos, térmicos, o incluso la presencia de alguna pues patología o alguna enfermedad que también podría generar este tipo de, más que nada, enfocado al dolor. Este va a tener una función protectora, si bien es cierto, porque de una u otra manera, como nos sirve como un sistema de alerta, pues nos previene, nos avisa que algo pues está sucediendo, ¿no? Bueno, sin embargo, esta, si no es regulada adecuadamente, puede causar cierto perjuicio, cierto daño, incluso pues una morbilidad o un sufrimiento considerable para la persona. Sin embargo, bueno, para eso, para este tipo de olor, van a ver lo que vendrían a ser los analgésicos. Sí, los analgésicos, tanto los opioides o los no opioides. Bien, entonces los opioides son los que nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, puesto que estos van a inhibir la neurotransmisión del dolor a nivel de la médula espinal y el encéfalo y los no opioides, que más conocidos como los fármacos antiinflamatorios nosoideos, ¿no? Los AINES, estos inhiben la formación de sustancias que van a inducir, van a producir este tipo de olor en este caso, las pastaglandinas, ¿no? Por ejemplo. Es importante reconocer que van a haber estructuras en este camino para desencadenar este estímulo en una señal y esta señal, pues, a nivel del sistema nervioso, pulsada y regulada. En este caso también es importante conocer que el dolor puede ser un dolor tipo agudo, en el caso sea menor, ¿no? La intensidad del tiempo, menor a tres meses, un dolor crónico, ¿no? Que este ya va con una duración más prominente, más persistente, mayor a tres meses. Importante también reconocer que hay tipos de dolor, ¿no? Este puede ser no susceptivos o puede ser neuropáticos. El no susceptivo, más que nada, es la respuesta de un estímulo, ya sea calor, frío, químico, físico, eléctrico. En cambio, el neuropático, pues, quiere decir que hay quizá alguna re-regulación, algo directo que va a nivel de los nervios. No, uno mixto, sí que por el caso, pues, vamos a relacionar tanto un dolor no susceptivo como un neuropático. ¿Dónde se localizan estos tipos de dolores? Pueden localizarse a nivel somático, o sea, hueso, músculo, articulaciones, y también puede ser a nivel visceral, quiere decir en las viseras a nivel abdominal, torácico, o pélvico. La intensidad va a variar, muchas veces esta se utiliza la escala de valoración, lo que se eleva va a variar si es un leve, moderado o un intenso, eso más que nada. En cuanto ya a las estructuras, como aquí está la tabla, tenemos más que nada importante conocernos la neurona aferiente primaria. Ahora vamos a ver una imagen, lo que esta es donde va a llegar, pues, el estímulo desencadenado por los órganos sensoriales para desencadenar la respuesta, esta respuesta, ¿no? Tenemos las alfa o omega, que son de acción rápida. ¿Y esto por qué son rápidas? Porque estas van a conocerse como que son mielinizadas. Hay que recordar que la mielina es esta estructura que va, ¿no? En nivel de la acción de la neurona para conducir, pues, la respuesta de la impulsión del nervioso más rápido. Entonces, si este tipo de neuronas tiene esta capacidad, pues, la respuesta no va a ser más rápida. Las tipo C, por el contrario, son amielínicas, por eso tienen una, ¿no? Es, sería más lenta. La tipo A, este, va a nivel de neospinotalámico y más que nada va a caracterizarse porque va a presentar, pues, un dolor intenso o deponsante. Estas funciones, ¿no? Van a ser la localización de dolor, dónde, ¿no? Y muchas veces a dónde es reflejada. Si hablemos de lenta, esta está relacionada con la vía paleoespinotalámico. El dolor va a tener características de ser sordo quemante, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos a continuación la imagen que estaba mencionando. Entonces, esta vamos a tener una vía dolorosa ascendente y una vía inhibitoria descendente. La ascendente, este, dolorosa va relacionado con este, lo que estaba mencionando, este inicio del estímulo para desencadenar a esa respuesta. Pero antes que nada, hay que recordar que hay neurotransmisores, tanto indicadores e, este, inductores del dolor como inhibidores del dolor. En este caso, en la vía ascendente, es importante recalcar los, este, iniciadores del dolor. En este caso vamos a tener el glutamato, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos. El glutamato. Las sustancias P. Las prostaglandinas. Bratisiminas también. Bien, entonces, estas van a inducir de una u otra manera y ayudar a que se ve ese efecto del dolor. Y en cuanto a las inhibitorias que vamos a ver al rato, pero también están aquí, tenemos a la adrenalina, la encefalina, la serotonina y el GABA. También pueden estar las enotelinas o las encefalinas. Bien, entonces, vamos a tener que a nivel de percepción sensorial, este, tenemos los receptores, los cuales van a activarse por algún estímulo. Un estímulo, ya sea químico, ya sea térmico, ya sea mecánico. Entonces, ese estímulo, de una u otra manera, se traduce a lo que vendría a ser un estímulo. Sí, ese, este, a un impulso nervioso que va a viajar, entonces, a la neurona aferente primaria. Entonces, tenemos el nodo deceptor que se activa, ¿no? Por alguna, este, ya sea estímulo químico, mecánico y térmico. Y este, a su vez, va a ir a la neurona aferente primaria, la cual va a recorrer a nivel de la asa dorsal de la médula espinal. Es ahí donde empieza el recorrido, ¿no? Va a pasar por distintas estructuras, ya sea dependiendo también del tipo de célula que sea, sea la A, la C, la mielínica o la mielínica, para, pues, desencadenar luego su función a nivel, ¿no?, de estructuras a nivel del encéfalo. Entonces, en el caso sea un tipo de dolor nocicectivo, van a haber, este, pasos. Va a empezar con lo que vendría a ser la transducción. La transducción, como les estaba mencionando, es convertir el estímulo en un impulso nervioso, ¿no? Entonces, se convierte el estímulo recibido en un impulso nervioso. Tal, este impulso nervioso va a ir a la neurona aferente primaria, ¿no?, y va a iniciar su recorrido. Esto mediado por importantes, este, neurotransmisores, como la postaglandina, el glutamato, la sustancia P, las reticinas. Sin embargo, lo contrario, la vía, pues, inhibitoria descendente va a estar principalmente, más que nada, relacionada con la sustancia gris periocuidactal. Sí, esto se asocia también a ciertos neurotransmisores, como es la noradrenalina, la serotonina, las ansiopalinas, las neutrininas, el GABA, los cuales van a dar esta inhibición, supresión del dolor. Bien, este, eso más que nada. Entonces, no olviden que cuando es un dolor, este, no es disectivo, vamos a tener lo que es la transducción, la transmisión, ¿no? Va a haber una modulación, ¿no? Esta modulación va a depender de cómo los mecanismos, tanto excitatorios como inhibitorios de nuestro organismo, pues, vayan a tomar dicho, dicho impulso, dicho estímulo y luego está, pues, la percepción. Bien, este, en cuanto a tipo de dolor, como les había mencionado, este, el gnosis optivo y el neuropático. Ahora, es importante recordar que aquí tenemos, este, en la gráfica, los opioides, estos tipos de fármacos van a permitir activar la vía descendente. Dijimos que la vía descendente, mediada por la sustancia acuidectal gris, ¿no? Es una vía inhibitoria del dolor. Entonces, este, de una u otra manera, va a activar directamente los receptores opioides, ¿no? De los terminales nerviosos aferentes. Sin embargo, los fármacos que no son opioides, como los AINES, van a reducir la activación de los neurones aferentes a primarias, ¿no? Y, de otra manera, de esta manera, pues, inhiben las síntomas de prostaglandinos. Mientras uno va a nivel, ¿no?, de sistema nervioso central a las vías, pues, a nivel del sistema nervioso central hacia las vías importantes como la descendente, los no opioides van a funcionar a nivel de la neurona primaria, aferente primaria, aquí localizada, dijimos, ¿no?, que hay la nocicepción, este estímulo en impulso, y el impulso va a lo de la frente primaria que conduce, pues, a la médula, hasta dorsal de la médula espinal. Eso es lo que hacen, sí, los opioides. Pero los no opioides van a actuar, ¿no?, aquí a nivel de esta para, pues, inhibir lo que es la síntesis de prostaglandinas. Mientras los opioides van aquí a nivel de la vía descendente para, pues, activar estos receptores opioides y generar la respuesta. Y cuando hablamos de dolor somático, dolor visceral, más o menos les estaba hablando, ¿no?, el somático es un dolor más localizado, o sea, sabemos dónde está el dolor, dónde este se da, ya sea si me duele la articulación, si me duele el músculo, si me duele la sensación del hueso, entonces lo sabemos ante una apertura, un trauma. El visceral sí es como no tan específico, puede ser en estructuras torácicas, abdominales, y no está tan bien localizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el más común es aquí cuando tienes un infarto o el miocardio, ¿no?, los pacientes dicen que el dolor es a nivel del brazo izquierdo o a nivel del cuello, entonces eso se llama un dolor irradiado, y es producto de este tipo de estructuras viscerales, ¿no?, como el miocardio. Entonces, eso no es tan específico y ese es el dolor visceral, ¿ya? Es decir, que cuando ustedes vean quizá en clínicas cuando las síntomas, y eso van a conocer que cuando se habla de este infarto o el miocardio, decimos, dicen, ¿no?, el paciente refiere que viene con un dolor irradiado, intenso, ¿no?, irradiado a nivel del brazo izquierdo, a nivel del cuello, a nivel de oxida, entonces ustedes ya más o menos con otros síntomas, ¿no?, cardio, entonces más algunos exámenes complementarios ya van asociando que ese dolor no tan, definido ni tan bien localizado, pues puede ser alguna víscera. Igual cuando pasa con, ¿no?, a nivel gastrointestinal, con alguna apendicitis, con la distinción, entonces tampoco está tan bien ubicado, ¿no?, porque muchas veces va de un, de un, el hipocondrio derecho al izquierdo, al flanco, entonces como un dolor rebote. En cambio, el neuropático, este, como estábamos también diciendo, este neuropático va directo a los nervios, ¿no?, algún daño a nivel de estos nervios, y pues puede generar, por ejemplo, en el caso del herpes zóster, ¿no?, la neurológica posherpética o una fibromialgia. Pero lo importante es que este tipo de dolor neuropático tiene características, entonces el paciente dice que viene como que pulsante, radiante, quemante, además se asocia de, por ejemplo, dice, tengo calambres, parestesias, me hormigan las manos, bueno, no le dice presteces, quizá, no, pero dicen, me hormigan las manos, pies, este, siento que me queman, me punza, entonces usted es, este, importante reconocer esas características. Así que cuando lleguen semilogía, esto es muy importante que es, siempre consulten cómo es, cómo es ese tipo que se lo describan, si está ladrante, tante, punzante, quemante, hay diferentes tipos cómo se podría caracterizar este dolor, y también importante la intensidad, y también preguntarnos si hay algo que lo desencadene o algo que lo calme. Entonces, todas esas características a ustedes les van a ayudar a comprender más o menos qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso depende a la introducción. Sí, ¿alguna pregunta está ahí? Sí. Una pregunta, yo tengo en el sobrelados vías inhibidoras descendentes, o sea, o sea, son directamente, o sea, es directamente como a los aferentes, ¿no? Y, pero, ¿cómo es que lo, cómo es que libera la serotonina y la encefalina? Mira, esto está mediado por la sustancia gris periacudectal, entonces, hay preguntas, por ejemplo, Renato, creo que también preguntaron, o alrededor también. Entonces, primero hay que reconocer que la vías inhibidoras descendentes es mediada principalmente por la sustancia gris periacudectal. Entonces, esto va a nivel de, más que nada, en los nervios vulvares. Aquí, ya hay fibras, que son las fibras serotoninérgicas, ¿no? Que van a estar mediadas por el núcleo del RAFE, el cual también va a estar mediada por fibras noradrenérgicas. Entonces, como tienen estas fibras, va a tomar, ¿no?, la señal pulso y, pues, van a generar la liberación de serotonina y de la encefalina. Ahora, estas cómo se forman, sí creo que lo habíamos hablado un poco antes de dónde derivan, pero, como ya están almacenadas, sabemos que los neurotransmisores están almacenadas en vesículas, ¿verdad?, de las neuronas presinápticas y posinápticas. Al recibir esta señal, la entrada de calcio, ¿qué se va a hacer? Mediada por el impulso, pues, entonces el calcio, cuando ingresa a la neurona, va a generar que esta, por exocitosis, la vesícula vaya, se acople a mi neurona aquí, ¿no?, a la membrana, y, pues, esto genere la liberación, en este caso, de serotonina, de noradrenalina, ¿no?, cefalina y así. Entonces, es importante más que nada que siempre se active esta vía. Al activarse, ya generan los impulsos, las conexiones, ¿no?, a nivel de vulva, a nivel de RAFE, locus cerebeloso, y, pues, se genera la liberación de estos neurotransmisores. ¿Sí, correcto? Sí, sí, correcto. Sí, entonces, acuérdate que cuando hablamos del tema del nervioso central, todo es por señales. Y esas señales desencadenan ya mediadas, este, por, en este caso, lo importante es que a la neurona ingrese calcio. Una vez que ingrese el calcio, pues, genera esta deliberación de vesículas que contienen los neurotransmisores. Bien, ahora, si bien es cierto, hay péptidos endógenos, como dijimos, opioides endógenos, en puras palabras, que obviamente no son los fármacos como tal sintetizados, sino que son propios de cada uno, como habíamos mencionado, las endorfinas y las encefalinas. Ya, pero estos también se activan a nivel de vulva y médula ósea, médula espinal, perdón, médula espinal. Pero ahora, este, cuando hablamos ya de fármacos opioides, tenemos tipos de receptores opioides. Entonces, hay, importante, ¿no? Hemos escuchado el mu, el delta y el papa. Entre más, los fármacos entre los que más actúan es el mu y el delta, ¿no? Ya, este, el papa, bueno, también hay algunos. Pero, y entre el mu y el delta, más que nada van al mu. Más que nada van al mu. Ahora, otra cosa importante es que se acuerden que en este tipo de fármacos también están acoplados a la proteína G. Ahora, este, G, 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 I. Ya, estamos. Pero antes que nada, hay que recordar que van a haber tantos fármacos agonistas completos. Entre los agonistas completos tenemos los opioides potentes, los moderados, los, bueno, otro tipo, los que tienen mixto, ya sea agonista, antagonista, y los antagonistas, ¿ya? Los antagonistas, como sabemos, ponen al efecto. Entonces, cuando hablamos de opioides potentes, quiere decir que el 100% cumple su función. Cuando hablamos de moderado, pues hay un 50%, ¿no? Entre los potentes tenemos a la famosa morfina. La morfina, la oxicodona, la metadona y la mepirina. Al rato vamos a hablar de algunas características importantes de algunos usos que tienen estos tipos de opioides. Yo habría que recordar que estos son los potentes. En una escala de potencia, estos son los más potentes. Luego tenemos el fentanilo, importante también el fentanilo, ¿no? Que les hablé también que este tenía una forma peculiar de administración, porque hay unas presidencias que son transdérmicas, ¿no? Por las parches, para cada tipo de dolor crónico. Entonces, acordémonos. Luego los moderados, que van a tener como que un tipo de efecto del 50%. Entonces, importante aquí recordar que estos van a producir efectos adversos que pueden volverse intolerables si se administran ausis muy suficientes para aliviar el dolor. Entonces, estos más que nada necesitan asociarse a coadyugantes. ¿Qué es un coadyugante? Es otro tipo de fármaco que nos va a permitir potenciar dicha acción. Si sabemos que estos agonistas moderados solo producen un 50%, necesitan otro 50%, ¿verdad? Pero está dado por un famoso coadyugante. Eso va a aprender, ¿no? Qué tipo de coadyugante puede ser. Este, y eso que, y eso se ve como en una escala que es para tratar el dolor. Me parece que la OMS divide en cuatro escalones, ¿no? Entonces, ahí va a depender en qué escalón y qué coadyugante puede ser, que más que nada pueden ser AINES o paracetamol o metamisol, me parece. Ya, otros opioides, pues, el dextromen... Ah, bueno, la codeína, ¿no? La hidrocodona. La codeína, no, más que nada, también me parece como un aspecto antitoxígeno. Entre otros opioides, el dextrometorfano, que también es un antitoxígeno, ¿no? Este, se le da muchas veces, por ejemplo, a niños, en carave. La loperamida, para controlar esto en las diarreas, ¿no? Porque hay que recordar, ahorita vamos a ver los efectos de los opioides, que uno de esos es como que genera menos motilidad gástrica, por ende, un exceso puede generar ceñimiento, pero en dosias reguladas puede controlar, ¿no?, estas diarreas crónicas. El tramadol, también, ¿no?, que es un semisintético, importante para el tipo de dolor crónico. Los mixtos, quiere decir que funcionan como agonistas o como antagonistas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la propenorfina y el butofanol. Y los antagonistas, importante recordar que nada, la naloxona, que se va a contraponer, en este caso, por ejemplo, cuando utilizarías, cuando hay una sobredosis, ¿no?, de opioides, o cuando requieras, pues, controlar dichos efectos. ¿Ya? Entonces, es una breve descripción, ahorita vamos a hablar un poco más de lo posible de cada uno de ellos, pero ahora vamos a hablar sobre esto. Sobre los, sobre el, bueno, más que nada recordar, ¿no?, los opioides, entonces, están coplados a la proteína G alfa I, I de inhibitorio, habíamos dicho, ¿no? Entonces, si inhibe, ¿qué va a inhibir? Aquí se ve, si inhibe lo que vendría a ser la formación del adenilato ciclasa. Entonces, bueno, por acá es un poco. Menos adenilato ciclasa. Y si hay menos adenilato ciclasa, por ende, va a haber menos AMP cíclico. Y si hay menos AMP cíclico, no hay menos la proteína G alfa I. Ah, y esto que va a condicionar, me va a condicionar dos opciones. O que disminuya, pues, lo que vendría a ser el calcio. Menos conductancia de calcio y más aumento de lo que vendría a ser el potasio, ¿no? Entonces, no hay despolinización. Y esto que me va a generar, me va a generar, aquí está, justo, bueno, aquí. Y para verlo aquí, la morfina se acopla, ¿no? Mi proteína G, como les dije, disminuye la MPC, bloquea el calcio, por eso no hay entrada, no hay conductancia de calcio, pero sí hay conductancia de potasio. Ahí lo estaba, como les digo. Entonces, ¿no? Como dijimos, está mediada, ¿no? Por, en el caso social, a nivel de neuronas, el calcio, el ingreso de calcio me va a mediar que se liberen neurotransmisores. Pero si no hay calcio, entonces no se va a disminuir esta capacidad de liberar algún neurotransmisor. Ya, eso, recordar eso. Y ahora, esto es dependiendo, ¿no? A qué, en dónde está el receptor, en qué órgano, en qué tejido. Pero primero hay que recordar esto. Y luego, lo que se asocian, ya, por ejemplo, aquí, vemos a la morfina y a la policeridina. Y a la morfina, igual, de esta manera, vamos a tener que se acopla a su receptor, efectiva el GI, y produce, de cierta manera, también analgesia. Pero hay que recordar esto importante, que es la beta... beta-restina, que es como un modulador. Modulador cuando se activa la proteína G. Ya parece que van a dar toda esta cascada. Este es como un modulador. Y el caso de la morfina, también lo activa. Entonces, al activarlo, hay que tener en cuenta que dosis elevadas, ¿no?, de esta, pues, puede generar depresión respiratoria. Entonces, ahí es la importancia de reconocer que la morfina tiene también estos efectos, ¿no?, de acuerdo a la dosis y el tiempo en el que se va a administrar. En cambio, por ejemplo, la contraparte no está aquí expresado. En este caso, este fármaco, igual, se acopla. Y, además, tiene la capacidad de que no activa de tal manera este. Entonces, es de una u otra manera un poco más seguro, ¿no?, porque no va a haber depresión respiratoria ni disminución de la función gastrointestinal. Entonces, pero sí, este, el efecto de la analgesia, lo que se quiere, ¿no?, es reducir este dolor, ¿ya? En cambio, por el contrario, la morfina no parece que tener en cuenta que estos opioides, más que nada los potentes, tendrían que tener cuidado con esta mediación que es la activación también de esta beta-restina. Entonces, produciendo depresión respiratoria, en el caso, no, cuando se dice que otro efecto al verso del uso de estos prolongados sería, pues, el estreñimiento. Ya, entonces, aquí, ahora los efectos, ¿no? Esto se dice que se da de acuerdo a dónde se encuentre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sistema nervioso central, realmente, al activarse va a dar lo que es la analgesia, ¿no? Dijimos que, en este caso, los neurotransmisores que van a permitir esto, ahí estaba, ¿no? El GABA, la serotonina, la adrenalina, entonces, se liberarían un poco mediados ellos, en cambio, no el glutamato, ni la sustancia P, ni las prostaglandinas. Por eso es que vimos que va a disminuir la liberación de los neurotransmisores. En este caso, disminuiría de estos, ¿no? Del glutamato, de la sustancia P, y de las prostaglandinas. Ya, este puede causar disforia, euforia. Ya, importante aquí, los que algunos fármacos que tienen esta inhibición del reflejo toxígeno, ¿no? Para la tos, a nivel del bulbo. Entonces, también va a tener función ahí. Otra es también para las miosis, ¿ya? Esto, más que nada, va a estar relacionado con el núcleo de Indinger Westpal, que vendría a ser el paro percranial, ¿no? El oculomotor. Entonces, también te genera miosis. A nivel del sistema nervioso central, es importante hablar de dependencia física. Habíamos visto que hay dependencia, ¿no? Tanto física como psicológica. La física es porque hay un daño, ¿no? Previo, y que tú necesitas tomar para ello, ¿no? Consumirlo, pero tanto es que necesitas consumirlo por la necesidad, las circunstancias que estás pasando, que se vuelve, pues, de una manera dependiente, ¿no? Adicto. Entonces, hay que tener dicha consideración con el tiempo y la cantidad de las dosis que das de este tipo de fórmulas, porque también te puede generar esta dependencia. Y el efecto adverso también importante aquí que puede causar es la depresión respiratoria, ¿no? La sedación a nivel de cardiovascular, este va a permitir una vasodilatación, ¿no? Al nivel de musculinizo. Por ende, si se vasodilata, ¿no? Por la relación de la presión, la presión arterial, ¿no? Que es igual al vaso cardíaco, por la resistencia vascular periférica. Entonces, si vemos que la resistencia va a disminuir, de alguna manera puede generar también que haya, pues, una caída de la presión arterial. Además, que este tipo de fármacos me va a permitir que la demanda que va a requerir mi miocardio sea menor, ¿no? Entonces, eso también. Efectos gastrointestinales, como dijimos, aumenta el tono muscular liso. Entonces, si lo aumenta, inhibe el peristantismo. Por lo tanto, no hay tanto movimiento para la salida. Entonces, por eso genera los estreñimientos. Ya aumenta el tono y la presión igual del esfínter biliar, ¿no? El esfínter teodi. También puede generar náuseas y vómitos. En los efectos genitodinarios, también aumenta el tono del esfínter vesical. Si vemos, ¿no? Aumenta los tonos, tanto de estos tipos de musculo liso, a nivel de intestino, a nivel de vesícula, a nivel de vejigo. Ya, importante que también, si bien es cierto por long el trabajo de parto, hay un fármaco que más bien no actúa tanto así, y más bien actúa beneficio y se utiliza, en este caso, para esto, para el parto, que es la meperidina. Ya, eso sí, es un excepción. Y bueno, también podría generar retención urinaria. A nivel del sistema neurondeprino, inhibe la liberación del hormono del nutricionicente, pero favorece la liberación de la antidiurética y la prolectina. A nivel del sistema inmunológico, más que nada, su función está en la supresión de las natural killer, ¿no? Las NK cutáneo, pueden producir enrojecimiento, ¿no? Prurito, mediado porque los mastocitos liberan la histamina. Urticaria también puede generar, ¿no? Son abones. Hay que, bueno, los abones más evidentes, o quizás, sí, son como las ronchas, las conocemos como las ronchas, ¿no? Son esas que nos salen mediando una reacción alérgica, más que nada, ya así también puede generar los urticaria y abones. La característica que tienen esto, si les preguntan, es que estas ceden, son espontáneas, no duran más de 24 horas. Si duraran más de 24 horas, entonces no son abones. Los abones y esas ronchitas tienen que ceder. Llevo generar algún tipo de erupción cutánea. Entonces, ¿ustedes hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Entonces, luego de esto, allá vamos a empezar así a hablar sobre los fármacos. Empezamos con los potentes, y empezamos más que nada con la morfina. La morfina puede encontrarse en presentación tanto oral como parenteral, una duración, ¿no? Es de cuatro, media, corta, semivida también de tres horas, y posee su metabolito activo. Ahora, ¿qué características tiene? Este es un alcaloide principalmente derivado de una amapola, ¿no? En el opio. Entonces, importante que se absorbe bien a nivel intestinal. Este experimenta un metabolismo de primer paso a nivel hepático muy intenso. ¿Ya? Entonces, el metabolito, porque dijimos que sí tenía metabolito, posee, pero tiene tanto un metabolito que no es activo como un activo. El inactivo es este, el 3-glucónido, a ver, el 3-glucónido, y más que nada, ya, se elimina por la orina, pero también puede ser por la bilis, y donde se usa, pues, con frecuencia, no en dolores graves, crónicos, ¿no? Pueden ser un traumatismo, o también algún postoperatorio, o en el infarto, este, almenicardio también, A veces, como viene con un dolor tan intenso, también podría llegarse, ¿no? El morfín, el oxígeno, darles para ceder, o algún dolor crónico, ¿no? En el caso del cáncer, que, como se sabe, esta enfermedad progresiva, por causar un dolor tan intenso, que, que hay que administrarle, ¿no? Mediante una bomba de infusión, pues, colocarle el morfín. Ahora, es importante también recordarles, que todas las personas, tenemos un umbral del dolor, no por eso es que dice, que el dolor es subjetivo, porque algo que, a ti te pueda doler, con una escala del 1 al 10, un 7, a mí no puede doler un 10, entonces, sí, eso va a depender, de acuerdo a, a este umbral, que cada uno tenga. En dolores, como por ejemplo, el neuropático, este umbral, está muy inhibido, que, por ejemplo, golpes, o causas mínimas, pueden generarle, un dolor insoportable, y es por eso, que este tipo de dolor, hay que saber, con qué tipo, de fármacos, tal, y este caso, como es neuropático, hay que conocer los fármacos, que puedan a nivel, no, beneficiar, beneficiar, en este caso, para recalocar, y luego tenemos, a ver, otro tipo, que vendría a ser, voy a borrar, porque es el único, no, no, está muy chancito, porque es el único, ya, entonces, hablamos de la emoción, y ahora vamos a ir con otro, y ahora vamos a ir al fentanilo, y a sus, este, derivaciones, que también podría ser, el remifentanilo, o el subfentanilo, ya, el fentanilo, entonces, también tiene una vía, de administración parenteral, y importante, lo ha mencionado, la transdérmica, también puede ser, sublingual bucal, y bueno, sus contemporáneos, el remifentanilo, solo puede ser, por intravenosa, este, y el subfentanilo, el remifentanilo, vemos que su duración, es corta, no, son, este, cortas, su semivía de eliminación, va de cuatro horas, y, en el caso, sea el remifentanilo, cuatro minutos, o el subfentanilo, en dos horas, no posee metabolitos activos, ya, entonces, el fentanilo, es un opioide sintético, tiene una potencia elevada, dijimos que era una de potencia, elevada, así como la mosfira, tiene sus derivados, como mencionamos, el fentanilo, el remifentanilo, el anfetanilo, que son, más que nada, también pueden administrarse por vientro venoso, si queremos algún proceso anestésico, en cuanto al fentanilo, su uso importante, como parche transférmico, porque como tiene una acción, este, media prolongada, pues va a permitir, que haya un alivio continuo, mediante, pues, la colocación de ese, ¿no? Más que nada, por eso uso en dolores, de dolores crónicos o graves, ya, si se administra a nivel parenteral, más que nada, es por un paso operatorio, y si requiere de un coadyugante, pues ya, para una anestesia general, en el caso, en el caso del remifentanilo, su inicio de acción es ultra rápida, no, alcanza un equilibrio, a nivel de sangre, cerebro, y es por eso que, el efecto puede ser, no corto, no, este, bueno, rápido, porque ni bien administras, ya es el efecto, ¿no? Pero también la duración, como que, es un poco corta, así como se administra rápido, también se puede, se elimina rápido, entonces, y este, cuando se detiene, cuando también paras la administración, por eso te sea corto, tú la vas deteniendo, pues eso también ya va a causar, entonces, esta tiene la capacidad, de ser el remifentanilo, luego tenemos a la mepiridina, esto también es importante, este también es un acto sintético, dijimos, que la morfina causaba aumento de duración del parto, sin embargo, la mepiridina no, este es utilizado en obstetricia, en el periodo, pues del parto, importante aquí, que este fármaco, se puede transformar, en un metabolito tóxico, entonces, me parece que si preguntaron una vez, ¿qué tipo de pleidec, tiene un metabolito neurotóxico? Entonces, esta es la mepiridina, ¿ya? ¿Cómo se llama? Es la mepiridina, entonces, si es un efecto, tóxico, más que nada, porque induce, a la excitación, del sistema nervioso central, y si lo excita, que va a generar convulsiones o temblores, entonces, esa es la característica del mepiridina, igual puede tener la biopresentación oral, parenteral, vemos que la duración de la acción es tres horas, sin vida, y si tiene el metabolito activo, es el metabolito neurotóxico, ¿no? Entonces, ya. Luego tenemos a la lexicodona, la lexicodona, más que nada, también es sintético, se administra en biooral, tiene una duración de cuatro horas, no se conoce su sedia de eliminación, y no posee metabolitos activos, pero este se puede administrar, ¿no? por biooral, y más un analgésico, no opioide, quiere decir un cuadrugante, que puede ser más que nada, un aine, un aine, prosetamol, el mepiridina, tamisol, para, pues, dolores moderados o graves, dependiendo la escala en que se encuentra. Y luego tenemos a la metadona, metadona, luego tenemos a la metadona, que vendría a ser también administración por vía oral, también parenteral, este, tiene una duración, este, ya, tiene una duración de tres horas, un metabolito, no tiene metabolito activo, perdón, una serenidad de 24, una duración de ocho horas, este, más que nada, en pacientes ambulatorios, y se utiliza para la dependencia de opioides, la metadona es esta utilización para, pues, los pacientes que dependen de los opioides, y, entonces, si quedaría una menos interferencia, con lo que tendría que ser una farmacodependencia, entonces, una buena opción también podría ser la metadona, ¿ya? Eso, ahora, tenemos aquí a los agonistas opioides moderados, ya pasamos las potentes, ahora vamos a los moderados, moderado, porque dijimos que las dosis submáximas, porque no se podrían ser tan, dosis tope, porque podrían generar efectos adversos, pues, se considera una dosis submáxima, y esta se va a ver, combinada con un coadyugante, ya desde ahora sepan que el coadyugante, es el que ayuda a generar más, o potenciar más el efecto terapéutico, entonces, más que nada, como dijimos, tampoco, cuando hablen de dolor, no se olviden que estos coadyugantes, son los aines, paracetamol, aines, paracetamol, puede ser también la aspirina, o el metanizol, y entre los moderados, entonces, tenemos a la codeína, le fuimos a codeína, que también, bueno, es una aspirina natural, no tiene tanto metabolismo de primer paso, entonces, si no tiene mucho metabolismo de primer paso, que va a haber, mejor biodisponibilidad, ¿verdad? Y este en el caso del queso oral, su efecto, más que nada, como dijimos, también tiene un buen efecto antitucígeno, no para inhibir la tos, por eso es que, pues, se da en presentaciones como los jarabes, los jarabes, eso, luego, bueno, está la hidrocodona, pero, ahora pasamos a otro tipo de opioides, también agonistas, y está un solar de entramado, aparece la lomperamida, y el dextrometropano, una más, y el tramadol, entonces, también por vía oral, es una duración de acción de 4 horas, semilidad de 6, y tiene metabolito activo, ya, entonces, es un energético, ah, este es importante el tramadol, quizá también pueden preguntarle, el tramadol tiene un efecto de acción dual, o sea, tanto activa mi receptor opioide, no agoniza mi receptor opioide, pero sabe, bloquea, inhibe, que la recaptación de serotonina y adrenalina, entonces, quizá, cuando, no sé si todavía no hemos hablado, creo que no, este, van a haber fármacos, los antidepresivos, no, eso más que nada, este, vamos a tener, que van a haber, inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina, adrenalina, todo, entonces, esto de cierta manera, ayuda en el nivel del dolor, por ejemplo, neuropático, dolor crónico, así como contribuyen a la depresión, también, ¿no?, ayudarían como, como fármacos de elección para ese tipo de dolor, entonces, por eso es que generan una actividad analgésica, aquí, en el síndrome de dolor crónico, más que nada, ¿no?, bueno, la administración oral, y también hay que tener cuidado con la dependencia, porque también puede generar este, ese tramadol, tipo de dependencia, igual, cuando hablemos de, bueno, creo que vencer y cepinas, ya me son, también puede generar dependencia, entonces, y así, ya, pero importante recordar que el tramadol tiene este efecto dual, hay veces que he preguntado, ¿no?, qué tipo de formacopioide genera, o no sé, la inhibición de adrenalina y adrenalina, entonces, este, obviamente, ahí, marcamos tramadol, porque se tiene la capacidad, ¿no?, este opil. Ahora, luego hablamos sobre el dextrometorfan, también, actividad antitusígena, entonces, muchas veces, oral, porque, más que nada, las presentaciones también pueden ser escarabres, ¿no?, una duración de seis horas, se medía de once, y no tiene metabolitos, metabolitos activos, ¿no?, es, para el ator, pero, también, en el caso, por ejemplo, de la habilidad emocional, en el caso de pacientes psiquiátricos, ¿no?, con enfermedades neurodegenerativas, si lo combinamos con otro fármaco, que es la quinidina, pues, ayuda a tratar también, ¿no?, la habilidad emocional, pero lo que nos importa, quizá, en primera instancia, es este efecto de etosígeno, que nos va a dar el dextrometorfan, igual que la codeína, no se olviden, y son de efecto moderado. La loperamida, entonces, también, como les estaba mencionando, la loperamida, activa opioides en el músculo gastrointestinal, entonces, quiere decir, que se usa para el tratamiento de diarreas, ¿no?, un uso prolongado, o sea, si decíamos que un efecto adverso, era producir extrañimiento, pues, si lo sabemos manejar, y eso es adecuado, ¿no?, en tiempo adecuado, pues, a uno que presenta con diarreas crónicas, podría ayudar el uso de la loperamida, para, de una u otra manera, mejorar un poco ese peristaltismo. Entonces, eso con los moderados, ¿ya?, y luego viene con los mixtos, y el antagonista. Ya, con los mixtos, entonces, decíamos que tiene tanto función agonista, como antagonista, ese es el momento a mitad. Entonces, también, quizá en la primera parte, hablábamos del agonista parcial, y el agonista total, ¿no? Decíamos que el total, sí o sí tenía que cumplir dicha función, al 100%, el cambio del parcial, bueno, de forma parcial, pero si había un agonista completo, agonista total, el parcial se convertiría en antagonista, ¿no? Entonces, esa capacidad tiene estos fármacos, por eso es que funcionan como agonista, antagonista, no sé bien. Ya, esto es importante porque pueden, más que nada, tener la función tanto de receptar mu, como en el capa. Pero en el mu, más que nada, puede ser la función agonista, en el agonista, y en el capa, también, ¿no? Actividad agonista, antagonista. Entonces, hay que acordarnos que de los tres receptores, el mu, el delta y el capa, entre el mu, más que nada, es el más, ¿no? Que más se activa, pero de uno a otro, por ahí, el capa también. Igual. Y el delta. Ya. Entonces, aquí tenemos, la buprenorfina, el botor, fanol, la nalfumina, la pentatocina. En estos mixtos, ahora, hay vía de presentación, tanto parenteral, intranosal, o oral. Cuando es parenteral, más que nada, se va a usar, en la analgencia preoperatoria, o posoperatoria. Entonces, ahí coloqué eso. Cuando yo veo que sea una vía de administración, para parenteral, yo voy a tener en cuenta que va a ser para analgencia, tanto puede ser preoperatoria, como puede ser posoperatoria. También puede ser para analgencia obstétrica, ¿no? En el caso del trabajo de parto. Cuando hablo de oral y nasal, la vía de administración, puede ser, más que nada, para aliviar un tipo de dolor de moderado o grave. Ya, entonces, vemos que el parenteral, aquí, aquí, más que nada, está usado en lo que vendría a ser, la analgencia preoperatoria, posoperatoria, o para lo del, este, trabajo de parto. Cuando vemos, más que nada, oral, o intranasal, pues, más que relacionado con control del dolor moderado grave. La duración, ¿no? Varía entre 5 a 3, tiene una duración media. Ninguno presenta metabolito activo. Ya, entonces, seguimos hablando de la buprenorfina. Ya, este va a ser un agonista parcial del receptor Mo, este, más que nada, tratamiento ambulatorio de la dependencia de opioides. A este también es la buprenorfina. Es importante porque su uso se basa también en la, en el tratamiento de dependencia de opioides. Entonces, si se quiere descalonar o cambiar, no, para evitar este tipo de, de dependencia, podemos también elegir una opción como esta, ¿no? Luego tenemos a, butorfanol, que también es un agonista, más que nada, de, capa, y tiene una actividad, pues, agonista, antagonista a nivel del receptor Mo. Pero como dijimos, este tipo de fármacos puede generar, pues, también, a nivel de analgesia, preoperatoria, posoperatoria, o incluso cuando el dolor es moderado. Ahora, cuando hablamos de antagonistas, ¿no? El antagonista, la naloxona y la naltrexona, la naloxona es parenteral, duración de 2, semivida de 4, no metabolito, la naltrexona es oral, más larga la duración, 24, una semivida, no eliminación de dos, y si tiene metabolito, estos son antagonistas competitivos, que es el receptor de opioides. Entonces, dijimos, cuando es competitivo, este, va a buscar, ¿no? Competir por dicho sitio de acción. En cambio, si no fuera competitivo, pues, no, fácilmente va a buscar otra parte, y se une, ¿no? Eso se llama el sitio de los télicos. Entonces, en este caso, estos sí son antagonistas competitivos. Entonces, pueden revertir rápidamente también el efecto que se desencadena. ¿Y dónde se utiliza? ¿Para qué, no? Como dijimos, lo primero sería los sobredocidos de opioides. Sobredocidos de opioides, naloxona, ¿no? Y si queremos de más rápida, ¿no? Este, acción incluso, no, naloxona, porque es parenteral. ¿Dónde más? Este, también se podría dar para la pendencia de, de alcohol y los opioides. ¿Por qué? Porque va a revertir, ¿no? Bueno, en los opioides vamos que revierte, si es la, la antagonista, la naloxona por revertiría. Y en este caso también puede ser, este, para disminuir el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento que puede ser inundado por el uso, pues, de la morfina, por ejemplo, ¿no? De estos opioides. Entonces, para eso más que nada es el, el efecto que, que tendrían esto, este tipo de antagonistas. Ya, entonces, ¿ahí tienen alguna, alguna pregunta? No, no, todo claro. Entonces, voy a colocar preguntas para resolver, y hacemos el post-3. ¿Para qué tipo de receptor opioides son selectivos, la mayoría de analgésicos, utilizados en, a nivel clínico? ¿Para qué tipo? ¿El MOV? El MOV. Acuérdense que más es el MOV. Luego hemos visto que un poco se relaciona con el CAPA, pero, mayormente, los potentes, los moderados, van al MOV. ¿Ya? ¿Y por qué razón la codeína tiene una biodisponibilidad mayor, mayor que la morfina? ¿Por qué tiene mayor biodisponibilidad la codeína? ¿Qué es lo que pasa? Según la farmacocinética. ¿La codeína experimenta menor metabolismo de primer paso? Exacto. Exacto. La codeína tiene un menor metabolismo de primer paso. Si tiene un menor, va a llegar más, ¿no? A la circulación. Entonces, mayor disrupción, mejor efecto, ¿no? En cambio, la morfina tiene un intenso metabolismo de primer paso. Por esa razón, quizás se le puede dar endosis más altas, ¿no? Entonces, por eso es que la morfina como que va en un estadio de uso de dos o de tres que va hacia arriba para la escala del dolor. Entonces, se prefiere dar menos, ¿no? Se empieza con lo bajo. Siempre por eso es importante, como les dije, que conozcan, que pregunten qué tipo de dolor para saber cómo yo voy a manejar ese dolor y ver en qué escalón y si lo voy escalonando y si ya controles el dolor, lo voy desescalonando, ¿no? Para evitar también mucho la dependencia que puede generar. ¿Cuál de los siguientes opioides es tan lipofílico que está comercializado como parche cutáneo que se utiliza para el dolor crónico? El fentanilo. El fentanilo. ¿Debido a qué propiedad de la analoxona puede estarse en dosis repetidas en el caso de una sobredosis de opioides? ¿Vemos que la analoxona tiene una pequeña sobrevida, no? Esa hay que recordar. Entonces dice, ¿debido a qué propiedad de la analoxona puede estarse en dosis repetidas en el caso de una sobredosis de opioides? El A puede tener una semilla más corta que la onistopie. Exacto. Y esta es la que más, Porque la naltrexona, una, es oral y su efecto, bueno, 24, pero cuando se quede rápido, intoxicación sobre dosis y analoxona. Ya, sí. Está muy bien. Ya, entonces aquí está el postet, por favor, si le puedes llenar. Ya, ok. 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 Gracias. 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 Ya, ya está. Bueno, vamos a ver pronto las preguntas. Entonces dice, de los fábacos mencionados, ¿cuál es la mejor opción para analgesia postoperatoria? Ya que reduce la liberación de la sustancia P. Entonces, en este caso la contraparte, ¿no? Si hablamos que actúa más que nada a nivel de receptores, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por las vías ascendente, descendente, ¿no? Inhibitoria, la sustancia pericodectal, entonces más que nada nos relacionamos con los tipos de fábacos P. Como dije, los AINES actúan, pero actúan en la neurona primaria, que es cuando yo recibo el estímulo, lo convierto en impulso y se va a dirigir a la asa dorsal de la médula. Pero es antes, ¿sí? Antes. Ahí ya. Aquí, aquí, no puedo poner la imajilla, es antes, por eso es que ahora. Aquí es antes, entonces aquí está. Esa es la diferencia. Ya, aquí, como estábamos... Uy, comenzando un poco... Ya, aquí está el... Uy, el... Aquí, el lechón... Entonces, mis opioides activan, ¿no? Porque a la vía descendente, que era la vía inhibitoria, directamente, ¿no? Activan los receptores, porque tenemos receptores, por eso dijimos, tenemos receptores, ¿qué es? Si tenemos, tenemos nivel del sistema nervioso, nivel de astrointestinal, nivel de astrointestinal, nivel, ¿no? Este, este... Útero, ya sí, ya tenemos. Por eso es que van a activar y van a brindar la señal, ¿no? Sin embargo, los aines... No, los aines van a actuar acá, a nivel del luna frente primario. Entonces, a nivel, ahí, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la producción, pues, la activación de lo que son las prostaglandinas, la activación de lo que es... Todo creo que es parte del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven a aines, les van a enseñar toda esa cascada. Entonces, ahí van a decir, el aine, y aquí la síntesis de prostaglandinas para que no se produzca ese estado inflamatorio y, por ende, no genere dolor, ¿no? Inflamación, cosas así. Entonces, ahí bloquean los aines. Ya, entonces, esa es la diferencia. Ya, entonces, el metabolismo de uno de los siguientes analgésicos, a un metabolito neurotóxico, ha conducido a una reducción de su uso de terapia de dolor crónico. Nos referimos, posiblemente, a... ¿Cuál era el que tenía ese metabolito neurotóxico que podría generar convulsiones, temblores? Ir a la... Mepiridina. ¿Ya? ¿Ya? La coadina, ya vimos que la coadina es antiturígena, el pentanilo, dolor crónico, transdérmico, metadona, mepiridina. Ya, este, de los enunciados mencionados, la acción que mejora es crear el mecanismo de acción de los opioides. ¿Cuál es? ¿Qué hace...? Los que están acoplados a G. G. Ajá. Y el G, ¿qué hacía más bien? Inhibe la cicla, o sea, no baja. No incrementa el calcio, sino no permite que ingrese el calcio al citasol, más bien. Y tampoco hay apertura de canales de sodio, ¿no? Aquí la relación es calcio-potasio, nada más. ¿Ya? Inhibe el calcio, pero permite que el potasio ingrese. Eso. Ya, entonces, sí, sí. ¿Cuál de los siguientes opioides es tan lipofílico? Ya bueno. Y se transcribe como parche transdérmico para tratar el dolor crónico. Esta es otra manera de preguntar, ¿no? Similar, ¿qué era él? Y el pentanilo. Y en relación... En el pentanilo, sí. Exacto, eso no lo vimos. Y en relación a los opioides, marque la respuesta correcta. ¿La naloxona es un agonista? La naloxona es un agonista puro. Sí. ¿De receptor o qué? ¿Agonista, la naloxona? Ah, no, perdón. ¿La morfina es un antagonista del receptor mu? A ver, a ver, a ver, espera. A ver. La naloxona no es un agonista, ¿de acuerdo? La naloxona es un antagonista. ¿De acuerdo? Ya. La morfina, sí, es un agonista, porque va a acopiarse al receptor opioide y va a generar estos... Entonces, ahí, la morfina es un agonista del receptor mu. ¿La codeína posee acción analgésica y antitucígena? ¿O la metadona es un antídoto de la intoxicación por opioides? ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por opioides? ¿La naloxona o la naltrexona? Pues acuérdate, esos dos son antagonistas. Por tanto, si son antagonistas, son antídotos para la intoxicación de opioides. No, lo contrario. La codeína sí es un energético y es antitucígeno, ¿verdad? Entonces, ahí, a ver, hay que recordar eso. ¿Ha habido que confunde eso de agonista a antagonista? Sí, a mí también. Ya, pero hay que acordarnos bien, siempre bien. Lo primero que les vamos a enseñar usualmente es a lo agonista, a lo que ayuda a que el fármaco se potencie, o sea, a que el receptor con este fármaco potencie la acción. Entonces, como te dije, la morfina va a permitir que la acción de dicho fármaco, en este caso sea potenciada, porque es agonista. Entonces, aquí, en este caso, la morfina, vemos aquí, entonces, aquí no olvidarnos, son agonistas la morfina. ¿Quién es más? La morfina, la impidina, la metadona, el psicodona. ¿Cuál es más? También tenemos los demás, ¿no? La codeína, la... Entonces, la morfina es un agonista, ¿ya? Agonista de estos receptores, porque va a permitir potenciar la extracción. Un antagonista es lo contrario, lo que va a bloquear, o sea, lo que va a decir, no, nadie más se une, no va a generar esta acción. Basta. Entonces, de eso ya solo tenemos dos. Acuérdense, solo en el caso del fármaco sequeiro, solo tenemos dos antagonistas. La naloxone y la naltrexone. Más que nada, la naloxone. ¿Ya? Entonces, eso que siempre quede claro. Agonista favorece, antagonista bloquea, anula. No hay efecto, no permite que se desarrolle ese efecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, esa es la respuesta. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? No, creo que ya no. Todo claro. Ya. Ya. Entonces, genial. Muchas gracias por...